Hola, mi nombre es Carmen García y yo soy ponente de TEDx Amador para este noviembre de 2022. Y como soy coach de imagen, a pesar de, además de ser coach de equilibrio y dedicarme a ayudar a mamás profesionales a balancear sus roles, en mi charla se llama De ser mamá a volver a ser yo, pues también soy coach de imagen y tengo una especialización en asesoría de imagen. Así que diseñé esta presentación para ayudar a mis compañeros a prepararse de la mejor manera y vestirse como ponentes, como speakers de TEDx para sus presentaciones. Así que aquí te voy a mostrar 7 tips sencillitos con referencias de charlas TEDx para que puedas prepararte para tu charla. Porque si bien es cierto que lo más importante es el mensaje que vas a transmitir, pues queremos que tu imagen acompañe ese mensaje y que no distraiga del mensaje principal. Adicionalmente, recuerda que tienes solo 7 segundos para causar una buena primera impresión, así que queremos que tanto las personas que van a estar presentes como las personas que van a ver después nuestros videos, pues queden impregnadas de nuestro mensaje, ¿ok? Así que aquí voy a iniciar. El primer tip es representa tu marca personal auténticamente. Tu marca personal, tu esencia, que de verdad te sientas tú como vas a ir vestido. Entonces te voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, esta chica que hizo una charla, inclusive hizo como unas poses de yoga y todo, y ella está súper sport. Tiene un teacher o una guardacamisa o una camisita como de gimnasio, con un leg de gimnasio y unos zapatos de goma, pero fíjate que está todo súper bien combinado, el cabello bien recogido, ella se ve súper prolija, todo se ve en su punto, sin embargo, está bien sport, ¿ok? Que es, ella transmitió su mensaje, tenía que ver con su imagen, ¿ok? Esta chica es asesora de imagen igual que yo, es una colega, y ella iba a dar una charla, o dio una charla sobre colores. Entonces fíjate que su blazer está todo lleno de patrones y de colores, representando a su marca. Esta persona dio una charla, inició muy graciosamente, diciendo que tenía que ver con la impotencia de los jóvenes en la actualidad. Y su charla, fíjate que su outfit es bien sencillo, un teacher blanco, un jean, no distrae para nada la atención del resto de lo que va a ser su mensaje, y es súper sencillo. ¿Qué tenemos que aprovechar? Que TEDx no tiene un código de vestimiento para tus charlas, no te obliga a vestirte de una forma particular, así que lo más importante es que te sientas cómoda y te sientas seguro o segura para lo que tienes que decir. Y esta otra persona es Paola Elíseaga, y ella es mamá de tres, su charla era sobre la carne invisible de las mujeres, y ella inclusive menciona en sus redes que ella se iba a vestir diferente para su charla, pero que después dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor me he visto como no me he visto siempre, porque al final así soy yo. Entonces decidió vestirse como se viste normalmente para pasear con sus hijos un fin de semana. ¿Ok? Así que aprovecha que TEDx no tiene un código de vestimenta, que no te obliga a vestirte de una forma para que le saques el jugo también a tu imagen y lo conectes con tu marca personal o con tu esencia. Tip número dos, que el protagonista seas tú y no tu ropa. ¿Por qué digo esto? Porque tu vestimenta y tus accesorios no pueden distraer del mensaje, no pueden distraer de lo que vas a decir. Te voy a mostrar aquí, por ejemplo, algunas referencias. Ella está súper bien vestida, pero tiene un traje monocromático, todo el mismo color, que aunque el azul es el color de la confianza y lo vas a ver más adelante en uno de los tips, es un tono brillante y además tiene estas mangas bombaches que puede resultar un poco exagerado y puede desviar la atención del mensaje que quieres transmitir. Acá hay otro ejemplo. La chica está súper hermosa, súper bien vestida, pero tiene también vuelos en los hombros, vuelos en la falda. La falda tiene colores, tiene mezclas de colores. Entonces puede ser que el mensaje, aunque definitivamente transmite lo que quiere decir, puede ser que se desvíe o se distraiga por el auto. Este es otro ejemplo, una combinación súper bien lograda, una combinación de tres colores, jean, camisa blanca y chaqueta. Sin embargo, los accesorios, fíjate, los aretes, los arcillos son bastante largos y anchos. Yo hubiese optado por a lo mejor unas lágrimas doradas más sencillas para que no desviaran del mensaje de su presentación. Porque además recuerda que en TEDx no solo tenemos estas tomas lejanas, sino también tenemos tomas donde nos vemos más de cerca. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Tip número tres, evita patrones, texturas pesadas o monocromáticos en todo rojo y todo negro y ya vas a ver por qué. Por ejemplo, ella tiene una camisa que tiene estos patrones como si fueran bacterias u hojitas y puede ser que en ciertos momentos genere un movimiento en la cámara o distraigan. Lo que son lunares, tratar de que sean muy chiquititos, casi imperceptibles, que no sean redondos o lunares gruesos, ¿ok? Evitar las flores, además sean rimbombantes, evitar, bueno, ciertos tipos de patrones que pueden generar movimiento o distracción. Por ejemplo, en este caso ves que ella también tiene como una camisa de bacterias y además el color pareciera ser similar al fondo. Entonces, también eso es importante tomarlo en cuenta. Rayas muy gruesas que puedan simular movimientos en cámara o cuadros también hay que evitarlos porque en cámara se ve como cierto movimiento que distrae la atención del mensaje. Este tipo de texturas pueden parecer como demasiado incómodas para moverte y también te pueden molestar a ti o pueden distraer a tus interlocutores. Tip número 4, prepara tu parte superior para las tomas cercanas porque como te mencioné en TEDx vas a tener estas tomas donde te vas a ver más de cerca. Entonces, fíjate por ejemplo ella, look súper prolijo, súper bien logrado. Estos ángulos, ¿ok? En la parte superior tiene estas hombreras y además solapa larga, lo cual elonga toda esta parte. En asesoría de imagen todo es ilusión óptica. Así que si quieres un clásico, búscate un blazer de este tipo porque es un clásico que nunca te va a fallar, ¿ok? Fíjate él, es súper bien logrado. También blazer de solapa larga, camisa de abajo, bien afeitado, cabello bien arreglado. Y ella, aunque está vestida de negro, tiene hombros descubiertos, no tiene escotes, ¿ok? No está escotado. Y el cabello también está súper bien arreglado, ¿ok? Tip número 5, tu ropa y tus accesorios deben estar de punta en blanco, ¿ok? No se aceptan fallas. Entonces, sí, no puedes, por supuesto, tener nada arrugado que ser. De hecho, si tienes telas, o sea, la tela que utilizas es una tela que tiende a arrugarse, te diría que busques otra opción. Si llevas blanco, el blanco tiene que estar súper, súper prolijo, súper, bueno, diríamos, en Venezuela había una publicidad que decía que pasa el reto de la blancura a hacer porque tiene que verse blanco, ¿ok? Por supuesto, hay varios tonos de blanco, pero que se vea limpio, que se vea cuidado. Por ejemplo, para los hombres, este tipo de suéteres puede funcionar, ¿ok? Inclusive con alguna camisa abajo o solo como en este que está acá, cueldo en vez. Fíjate el caso de esta chica, lo traje porque está muy bien vestida en negro, sin embargo, tiene este captador de atención que son los zapatos. Entonces, yo le hubiese recomendado ponerse unos zapatos negros para que no distraigan de la atención y la atención vaya a la parte superior, que es la cara, ¿ok? Porque en asesoría de imagen decimos el captador de atención es lo que llama la atención y no deben jugar entre sí, o sea, no debes tener más de dos captadores de atención. Sin embargo, para una charla TEDx yo diría solo un captador de atención y que esté en la parte superior, preferiblemente que en las mujeres sea el cabello para que atraiga la cara, que no tengas unos arcillos que sean el captador de atención o aretes como los que te mostré antes y que, por supuesto, la ropa tampoco sea un captador de atención ni la ropa ni los zapatos, ¿ok? Fíjate en el caso de esta otra chica, sus zapatos están en tono nude y negro. En comparación con este, fíjate el contraste que hacen, ¿ok? Y en el caso de ella, el cabello atrae la atención hacia la cara. En el caso de esta chica, una de las cosas que nos dijeron, por ejemplo, a nosotros ahora es tratar de evitar usar un monocromático en rojo. En el caso de ella era naranja, sin embargo, era un tono muy similar al rojo. Fíjate que se puede perder alrededor del punto rojo que está en el que tenemos que posicionarla, ¿no? Para dar nuestra charla. Sin embargo, era un tono más coral o naranja, entonces, bueno, también puede funcionar. En vez de hacer un monocromático todo negro, yo optaría por una combinación como esta con un blazer a lo mejor en verde, en rojo, en, bueno, por supuesto, la gente prefiere vestirse en rojo porque tiene que ver con la marca de TEDx, con el rojo del logo de TEDx. Entonces, bueno, por eso prefieren tener combinaciones con rojo, pero fíjate la diferencia entre estar toda vestida de negro y tener un blazer rojo, un captador de atención que esté en la parte superior y que sea rojo, ¿ok? Entonces, yo optaría más por una combinación de colores en vez de estar todo monocromático en negro. Fíjate, te traigo también este ejemplo porque a pesar de que no es todo monocromático en negro, es un pantalón azul oscuro, una camisa azul más oscuro y un blazer vino tinto. Probablemente visto en vivo se debe haber visto súper bien, pero a lo mejor en cámara se ve demasiado oscuro. Entonces, también es tratar de evitar esto. ¿Cómo lo habría evitado? A lo mejor con una chaqueta en un tono gris o en un tono de como un vino tinto, pero más claro para que no se viera todo como monocromático porque inclusive, fíjate que se pierde la cara dentro del mismo outfit, ¿ok? Fíjate la diferencia, por ejemplo, con este chico que su camisa es roja, ¿ok? O es un tono vino tinto, pero más claro. Buen contraste con el pantalón, fíjate que el pantalón que es negro es lo que pega del punto rojo y todo el contraste de colores a nivel superior hace que la atención vaya a la cara, ¿ok? Lo mismo acá, camisa blanca, pantalón negro y la atención va hacia la cara. Te voy a mostrar aquí unos outfits que también siento que funcionan súper bien. También camisa en azul, pantalón en gris, fíjate por ejemplo esto, se ve hermoso, es un tono azul, pero el tipo de tela no es tan brillante como el que te mostré antes y además para las mujeres, pues que son chiquitas como yo, este tipo de pantalones como palazzo, ¿ok? Que son como botancha, se ven súper elegantes y además te dan altura, ¿ok? Lo cual es también este caso. Los cuellos de tortuga también funcionan súper bien para las mujeres. En este caso yo le habría agregado a lo mejor en vez de hacerlo como blanco hueso, lo hubiese puesto probablemente en un color más oscuro o en un azul para dar cierto contraste porque además ella es rubia, ¿no? Pero bueno, también se ve súper bien. Zapatos para las ponentes, para las ladies, yo recomendaría utilizar zapatillas, que además ahorita puedes utilizar zapatillas con faldas, con vestidos o este tipo de zapatos como estos negros que están acá o si vas a usar tacones, mi recomendación es que optes por algunos estiletos, fíjate, en tono nude, eso, aparte de que te hay que necesitar más en todos, ilusión óptica y si usas un tono nude, eso va a elongar tus piernas y vas a parecer más alta. Y por supuesto que el tacón sea grueso para que te ayude a mantenerte bien, recuerda mantener la postura, es importante en tu charla. Entonces si estás muy cansada por tener unos tacones altos por mucho tiempo, eso se va a notar, ¿no? Que estás cansada, que estás agotada. También podrían ser unos wedge, dependiendo del tipo de vestimenta que vayas a utilizar y por ejemplo estos en tono nude se ven elegantes a pesar de que son más casuales, ¿ok? En el caso de los hombres, yo optaría por zapatillas o sneakers que no tuvieran contraste de colores, ¿ok? Que fueran todos en un solo color y este tipo de zapatos como Oxford, de marcas como Vélez, Colhan, también se ven súper bien y visten hasta un jean o un pantalón casual, suelen vestirlo bastante bien, ¿ok? Tip número 6, el poder de los colores. ¿De qué color me he visto para mi charla TEDx? Pues depende de lo que quieras reflejar, de lo que quieras que tu interlocutor sienta cuando te vea. Así que aquí te voy a mostrar un poco sobre la psicología de alguno de los colores. El blanco induce un comportamiento cuidadoso, es como mírame y no me toques. El blanco es un color que denota pureza, que denota cuidado, autocuidado. Entonces si quieres reflejar esto, te recomiendo blanco. Si eres demasiado rubio, yo te diría que no vayas en monocromático blanco o que pusieras algún accesorio como una chaqueta, como la chica que vimos que tenía un acceso monocromático en negro con una chaqueta roja arriba. El negro denota autoridad y liderazgo, ¿ok? De hecho, si te fijas, por ejemplo, las personas en la bolsa, algunos artistas andan siempre vestidos de negro, justamente por eso es negro, perdón. Ya como lo viste en algunos escenarios TEDx, el fondo se ve negro, entonces yo no te recomendaría ir monocromático negro, sino poner algún color contrastante. El rojo incentiva a conseguir resultados y tener éxito. El rojo es el color del liderazgo. El rojo es un color de avance. De hecho, dicen en seguros, bueno, dicen las leyendas, no sé si es verdad, no tengo estudios sobre eso. Pero dicen que inclusive los autos rojos suelen tener más accidentes, ¿no? No sé si es porque incitan a la acción, al choque. Pero bueno, si te vas a vestir de rojo, recuerda que, bueno, si es la marca de TEDx, probablemente se va a ver súper bien, pero trata de contrastar como lo vimos con la muchacha de la presentación de las láminas anteriores. El azul, el azul es el color de la confianza. De hecho, no sé si te recuerdas que antes, normalmente, las personas de los noticieros se vestían de azul. Entonces, el azul denota confianza, calma, sabiduría. Es un color súper bueno para utilizar en una charla TEDx. Solo recuerda que la textura no sea brillante para que no atraiga demasiado y trata de que tenga buen contraste con el resto de tu outfit. El amarillo es el color de la alegría, de la vitalidad, de la creatividad. Si utilizas amarillo, bueno, yo no recomendaría un monocromático amarillo. Recomendaría balancearlo con un color blanco, por ejemplo, la parte inferior con blanco y de arriba amarillo o viceversa, ¿ok? Team número 7, que tu estado anímico te acompañe y que la fuerza esté contigo, conmigo, que voy a presentar ahora en noviembre, con todos. Entonces, antes de nuestra presentación, modo 6, meditemos. Tranquilidad total. Además, recordemos que todo parte de una idea inicial y que esa idea fue nuestra. Fue curada, TEDx nos ayudó a curarla, pero la idea fue nuestra y nadie sabe más de eso que vamos a decir más que nosotros. Por último, recuerda que somos los reyes y las reinas de estas presentaciones, de estas charlas. Así que, bueno, espero que te vayas súper bien en tu charla. Muchísimas gracias. Yo soy Carmen García, coach de equilibrio, también coach de imagen y por eso di esta charla para ustedes, nuestra presentación es una presentación para que todos estén súper bien vestidos para sus charlas TEDx. Así que, bye. Me voy a atender a mis hijos. Bye.